Ese bosque es tal como me lo describiste en tu carta, Juan. Has hecho una buena inversión de mi dinero y a fin de año puedes contar con una bonificación. Gracias, don Enrique. Oye, ¿qué son aquellas sumaredas? Los inditos, señor, están haciendo su carbón. Pero están en mis terrenos. ¿Por qué permites eso? Es una vieja costumbre. Como en otra época, esos bosques pertenecieron a ellos. Sí, pero ahora son míos. Hecha esos indios de mis propiedades. Así será, don Enrique. Lo salvaste de una muerte segura. Pero ayúdame a llevarlo al pueblo. Tizoc tiene pieza. Voy a ver el padrecito. Don Enrique. Don Enrique. Si la gente mala te pone triste y sientes fello aquí, dientrito, ¿Aquí nadie te hace llorar? Tizoc, eres un buen hombre. No, niña. Buena es la tierra. Y el sol. Y el aire. Y el agua del río. Mesmamente como tata Dios. Es un encanto irte a hablar, Tizoc. Dime, si alguna vez vuelvo por aquí, ¿dónde te puedo encontrar? ¿Cuál es que era parte, niña? Cuantito vuelvas al monte, pájaro sin son te volverá a avisarme. Bueno, hasta entonces, Tizoc. Adiós, niña. Adiós, niña.